La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, La herida mortal. En Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 12 dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hemos mencionado que hay un sistema falso de adoración, y falso porque cambió todas las doctrinas bíblicas por doctrinas humanas, incluso atentando ocupar el lugar de Dios. Ahora, la profecía nos señala el tiempo que este sistema falso de adoración iba a reinar, iba a gobernar, iba a tener su poderío. La profecía lo menciona, y la profecía es bien clara y lo da en diferentes términos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5 dice, También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Aquí el lapso de tiempo es cuarenta y dos meses. En Apocalipsis 12.6 dice, Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Da un espacio de tiempo de mil doscientos sesenta días. Ahora, Apocalipsis 12.14 habla, lo resumo, en un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que Daniel 7.25, habla también de este falso sistema y dice así, Ahora, ¿qué sistema religioso falso perseguiría a quienes eran fieles de Dios por este periodismo? Bueno, una nota de aclaración acá. Cuando habla de cuarenta y dos meses, si lo multiplicamos por treinta días que tenía cada mes en ese entonces, al multiplicar cuarenta y dos por treinta nos da mil doscientos sesenta. Luego, si vamos a Daniel 7.25 y decimos que tiempo es un año, tiempos dos años y medio tiempo medio año, entonces tendríamos esto, trescientos sesenta días de un año, setecientos veinte de dos años, ciento ochenta de medio año. Al sumar eso nos da mil doscientos sesenta. En otras palabras, de las tres expresiones de tiempo que hay acá, hay un común denominador que es mil doscientos sesenta días. Pero, como en profecía ya hemos explicado que un día equivale a un año, estamos hablando de mil doscientos sesenta años. Ahora, este falso sistema religioso no es que llegó el día y ejerció poder, sino que fue logrando campo. Pero sí hay una fecha que es clave donde se le dio la autoridad total. Hagamos un poquito de historia. En el año trescientos treinta después de Cristo, el emperador romano Constantino trasladó su capital a Bizancio para unir la parte oriental con la occidental. En su imperio, pues quedó un vacío. ¿Quién lo ocupó? El Papa. Pero en el quinientos treinta y ocho después de Cristo, Justiniano, el emperador romano pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe y con esto le cedió toda la autoridad. ¿Qué pasó? O si sumamos a quinientos treinta y ocho, los mil doscientos sesenta que ya mencionamos, llegamos a mil setecientos noventa y ocho. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? Fue el poderío de este falso sistema religioso. Y justo en el mil setecientos noventa y ocho, el general Bertier, que respondía a Napoleón, cautivó al Papa Pío VI. Y con esto se creía que este poder había terminado. Pero dice la Biblia que esta herida sanaría y entonces viene ya otra vez su influencia. ¿Qué lección podemos aprender? Bueno, la profecía es exacta y Dios revela el conocimiento acerca de lo que viene en el futuro. Esto nos garantiza el cumplimiento de las promesas de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.